¿Por qué no te ves en el alma cuando aún no podías? ¿Por qué no te abrace a la vista cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el año que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya ni me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me asunté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte